Largas melenas, jeans ajustados y brazaletes de cuero. Los viejos rockeros cubanos nunca fueron la imagen del llamado hombre nuevo al que aspiró la revolución en la isla. En realidad, son sobrevivientes de décadas de marginación. Ahora entre canas se asombran al comprobar que el 13 de julio Cuba celebrará el Día Mundial del Rock con tres días de conciertos en el Maxim Rock, el teatro dedicado exclusivamente al género desde 2007. El rock llegó a Cuba desde Estados Unidos en 1955, cuatro años antes del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Comenzó entonces la confrontación política ideológica y Washington decretó un bloqueo económico en 1962 que aún perdura. En esos años, cualquier elemento que amplificara la cultura capitalista, y en particular estadounidense, era considerado diversionismo ideológico. Y yo era de los jóvenes que a cada rato me detenían por la calle, por ejemplo, pedíme mi identificación o ya me pedí la unidad de policía, se andaba con una guitarra o con un teclado, averiguar en candado. Desde la década de los 60 hasta finales de los 80, el rock estuvo vetado en la radio y la televisión, y las bandas solo podían tocar en fiestas particulares. Buena parte de estos rockeros nunca emigró ni militó en la disidencia. Optaron por vivir con austeridad para y por su música. Se hacían cuerdas de cable de teléfono, se sacaban las primas ahí, se hacían micrófonos de los auriculares, eso de los teléfonos, se hacían los micrófonos de la guitarra, bueno, de madera, los bafles se hacían también, bocinas muy reparadas, equipos hechos en casa. En 1990 desapareció la Unión Soviética. Cuba quedó en soledad política y en su peor crisis económica conocida como Período Especial. Entonces el rock comenzó a acercarse a La Habana y aparecieron las primeras bandas profesionales. El propio Fidel Castro inauguró en el año 2000 una estatua de John Lennon. Poco después aparecieron espacios culturales estatales que aceptan al rock. Pero con esta puerta entreabierta, según los músicos, aún faltan muchas cosas. Espacios en programas de radio, televisión, videos y el interés de las disqueras entre una fiebre de reggaetón.